Buenas tardes, mi nombre es Martín Stafolani y les voy a hacer una presentación sobre Botwell High School. Muchas gracias. Botwell High School 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 en la provincia de British Columbia, que cuenta con un clima moderado comparado con el resto del país. Vancouver es la tercer ciudad más grande de todo Canadá, es una ciudad ecológicamente amiable y cuenta con muchos lugares de esparcimiento públicos, con paisajes maravillosos como para hacer deportes al aire libre. Ahí tenemos en más detalle exactamente dónde se encuentra nuestra escuela, como decía anteriormente, del lado frontal vemos hacia el centro de Vancouver, del lado de atrás se ven las montañas. Nuestra escuela cuenta con dormitorios, cafetería, alberca, campo de deportes, teatro, biblioteca, sala de música, salas de artes y también para salones de ciencias y con tecnología de avanzada. De hecho, a cada alumno se le entrega un computador para seguir las clases y con todo el data y el entrenamiento para manejarse con los computadores en clase. Este computador debe regresarse al final del término del programa del alumno, pero no necesitan traer su propio computador. Tienen hasta personal para entrenarlos. Por otro lado, la base, los cinco pilares de nuestra escuela son aprender, liberar, vivir, liderar y mirar hacia adentro y hacia afuera. Básicamente, aprender a través del inglés. Sin el inglés no hay base como para continuar en la universidad o en cualquier otro proyecto a nivel personal. Liberar la mente académica, darles todas las oportunidades a los estudiantes como para utilizar el pensamiento crítico. Vivir de una manera activa y saludable. Eso es muy importante para nosotros que justamente nuestro sistema de boarding de internado cuenta con un montón de actividades, alrededor de 170 horas semanales, incluyendo los deportes y no solo la parte académica. Por otro lado, forjamos a los alumnos a que se transformen en líderes. Para eso tienen sistema de casas, tienen un sistema de parlamento interno y también actividades fuera del país como en Perú y en África. Aquí tenemos una foto con el actual primer ministro de Canadá, Trudeau. Luego, el último pilar es mirar hacia adentro, es conocerse a sí mismo, básicamente, para poder proyectarse a futuro profesional y personalmente, para mirar hacia adelante. Nuestra escuela es netamente una escuela de preparación académica a nivel universitario. De hecho, el 97% de nuestros estudiantes son ubicados en las mejores universidades, tanto en Canadá, en Estados Unidos como en Inglaterra. Contamos con un equipo de profesionales. De hecho, hay 500 estudiantes en este momento. Estamos proyectando una expansión de la escuela hacia 700 estudiantes, pero la cantidad de profesionales que estamos apoyando a los estudiantes, somos 100 profesionales en total, para un rate de 500 estudiantes. Otro punto importante y único de nuestra escuela es que contamos con un sistema trimestral. Son tres meses y medio por periodos, comenzando, digamos, en el otoño a partir de septiembre hasta mediados de diciembre. Inicios de invierno, el periodo de invierno es de enero a mitad de abril y el de verano es de mitad de abril hasta finales de julio. En realidad, comparado con el sistema público, estamos reduciendo en un mes de estudios, porque el sistema público tiene cuatro meses y medio cada semestre. Aquí son tres meses y medio, pero aquí se hace un año académico, o sea, ocho materias en total requeridas por el currículum de la provincia, en un total de dos trimestres. ¿Por qué? Porque tienen una carga horaria un poquitito más extensa, incluyendo clases los días sábados. Las clases de los días sábados son básicamente no acreditables, pero son como orientadas hacia la preparación universitaria en cinco disciplinas diferentes. Nuestras clases también tienen un número menor comparado con el sistema público, estamos hablando de 24 estudiantes al máximo, y nuestro promedio está en 16 estudiantes por aulas. Los alumnos cuentan con programa académico desde los grados 8 y 9, 10 a 12, y lo importante está que si los alumnos no cuentan con el nivel de inglés requerido, nosotros les preparamos en el inglés lo que llamamos AEP, que sería Academic English Preparation, o sea, preparación académica en inglés, como para que los estudiantes puedan adaptarse lo más pronto posible en tomar las materias regulares. Como mencionaba anteriormente, nosotros contamos con un sistema de casas al estilo Harry Potter. Las casas son nombradas a partir de líderes globales, como Martin Luther King, Nelson Mandela, Pierre Trudeau. Y los alumnos que participan como capitanes o lideran algún club específico, obtienen medallas de reconocimiento. También contamos con un parlamento estudiantil, la graduación de los estudiantes, que normalmente le damos un apoyo interno, contamos con consejeros que los ayudan a ubicarse en universidades, tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en Inglaterra. Y de hecho aquí tenemos la lista de universidades en las cuales nuestros estudiantes han sido colocados a nivel universitario. Las universidades, de hecho, vienen a dar pláticas a nuestro colegio para que puedan tomar programas en sus universidades. También contamos con un amplio programa de clubes y deportes. Son actividades extracurriculares que están incluidas en los valores. Tienen desde hockey sobre pista, hasta ski, snowboarding, volleyball, etc. Cada término se anuncian las actividades de manera diferencial. Y un punto muy fuerte es que contamos con el alberco, piscina. Y nuestro equipo, de hecho, ha ganado la competición del North Shore, incluyendo, habiendo superado inclusive a los distritos escolares locales. También contamos con muchas artes, como hip-hop, rock, diseño de moda, fotografía, etc. El hecho es que los alumnos están realmente ocupados desde la mañana temprano hasta la noche. También tienen actividades voluntarias. Club de reciclado, de medio ambiente, van a África, Perú. También tienen clubes académicos para aquellos estudiantes que les gustan más las ciencias, matemáticas, oratoria, ajedrez, computación. Y ahora vamos a mostrar un poco nuestro schedule. Los alumnos, pues, básicamente, se levantan a las 7 de la mañana. A las 8 y cuarto comienzan clases hasta las 3 y media de la tarde, de lunes a jueves. Los días viernes tienen de 8 y cuarto a 2 y 10 de la tarde. Terminan un poquito más temprano. Pero todos los días, desde las 3 de la tarde en adelante, tienen clubes o actividades extracurriculares. Luego tienen la cena a las 6 de la tarde. Y a las 7.30 un bloque muy interesante que es, básicamente, estudios con un tutor. Y a las 8 y media de la tarde tienen desarrollo de, digamos, de la personalidad. Nosotros les decimos life skills, que serían destrezas que van a utilizar a nivel personal en toda su vida. Puede ser como, por ejemplo, colaboración, trabajo en equipo, etc. Es más que nada para forjar la personalidad de los estudiantes. Por otro lado, los días sábados estamos incluyendo un bloque que se llama clases de enriquecimiento. Esto es un punto muy importante. Muchas personas dicen, oh, ¿cómo va a tomar una clase el día sábado? Si no hay problema. Justamente hoy en día las universidades están requiriendo que los alumnos tengan algún proyecto hecho en base a, digamos, la carrera a la cual van a aplicar. Entonces, la clase de los días sábados no tiene créditos, pero es, por ejemplo, trabajar sobre un proyecto de ingeniería, para trabajar sobre música, mejorar su inglés, exámenes provinciales, etc. Realmente es un apoyo fundamental para aquellos alumnos que quieren entrar en universidad. Aquí les voy a presentar un video sobre nuestro personal de boarding, o sea, del internado, para que ustedes puedan escuchar. Está en inglés, pero básicamente después de verlo se los puedo resumir. Cuando los estudiantes se despegarse, cuando se despegarse de la aeropuja, cuando se despegarse de la aeropuja, cuando se despegarse de las fronte de Badwa, se entiende que esto es un nuevo lugar para ellos, así que nos despegarse de los primeros, nos despegarse de sus habilidades, nos despegarse de donde están, y nos despegarse de la aeropuja, y nos despegarse de la aeropuja. En Aswell, nos creemos que social y emocional learning en ambos aspectos son iguales importantes como el aprendizaje de los académicos 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 académicos. El idea es que se convienten competentes y excelen en diversas de diferentes habilidades. El aprendizaje de liderazgo, interpersonal skills, personal planning, y self-care. Lo que los compañeros están en rol modulando las cuatro de las habilidades de la vida, creemos que le propone oportunidades para los estudiantes para aprender este habilidad. Cuando los estudiantes tienen un ambiente de balance cuando se advenenca el correcto de la noche, cuando se eating y cuando se hagan esto realmente nos ayuda a darles a los estudiantes durante el día y darles a la más facilidad en el día de hoy, tenemos un programa de clases en el día de hoy, en el día de hoy, también tenemos un componente de estudios en el día de hoy, donde los estudiantes pueden concentrarse, hacer su trabajo, y obtener ayuda de los tutores. We offer opportunities on the weekends to really engage in both the Canadian culture and the school culture here, and there are numerous examples of students who really thrived in that environment, who have made a lot of good friends from different nationalities, who have really improved their English, and have really grown to love the boarding program as well as the staff and their peers here. We get the chance to be able to form relationships with them and build our connections with students. Through conversations, through mentorship, that's where the boarding program is very crucial and very significant. It's what makes Bodwell special. The central mission of the boarding program here at Bodwell is to provide a safe, active and inclusive environment where our boarders, the students, can strengthen their life skills and develop into mature, responsible global citizens. The boarder is to provide a safe, active and inclusive environment Well, more or less this video, I can resumir a little bit of what I was going to say about our boarding program. The boarding program is not only to provide a room and something to eat, but it's a complete program where our idea is to forjar the personality of the students and to provide an active and stable, to provide an active, to help them, to adapt themselves, to be responsible for themselves. Okay. Entonces, eso es un punto súper importante. También se los ayuda a hacer las tareas. Realmente tienen un servicio de 24 horas. Y bueno, hablando un poquito más con respecto a los dormitorios, las habitaciones son compartidas de 2 a 4 las niñas y de 2 a 3 los hombres. Y la novedad es que a partir de septiembre del 2016 estamos inaugurando nuestro nuevo edificio para los hombres. Estamos adicionando 150 dormitorios más. Aquí mostramos algunas de las actividades sociales como el Family Dinner, actividades, van de hiking, ice skating, snowboarding. Y los alumnos justamente que están en el dormitorio reciben, como es un programa independiente al académico, reciben también un reporte. Los padres de hecho tienen acceso online para ver los reportes de sus hijos en forma permanente. Fíjense los ítems que se valoran, ¿no? Tienen el cuidado personal, liderazgo, las destrezas interpersonales y la planificación personal como parte de la evaluación. También contamos con consejeros para darles un soporte emocional, una enfermera que también está aquí permanentemente. Y estos son algunos de los premios que se le entregan a los estudiantes como ciudadanía, los que hablan solo inglés, la parte académica, deportes, artes, etc. Aquí nuevamente mostrando los eventos, como son 44 nacionalidades, organizamos los días de cada país. También tienen el día de San Valentín, etc. Y bueno, como mencionaba anteriormente, los estudiantes y los padres tienen la oportunidad de venir a la orientación, acceder a las newsletters y también a los reportes online que se hacen en forma permanente. Los requerimientos de admisión son básicamente enviar la aplicación, la boleta de vacunación, la cartilla de vacunación, los transcripts o boletines o resultados académicos de los tres últimos años, una fotocopia del pasaporte actualizado, también una carta de intención por qué se quiere ingresar a Botwell, la aplicación y también una recomendación de algún padre o profesor, de algún profesor, sorry. Y por otro lado, les estamos haciendo una entrevista vía Skype para justamente ya tener un contacto más personal con el estudiante. Aquellos estudiantes que quieran llegar tres semanas antes al High School en septiembre, tienen un programa de preparación académica, que es donde van a ver materias y se pueden ir adaptando ya en dormitorios e ir compartiendo con alumnos de otras nacionalidades. Los invitamos a ver nuestra página y sobre todo a partir de este año ver la extensión del nuevo edificio que lo estamos inaugurando a partir de septiembre de este año. Es un edificio nuevo de siete pisos con una cafetería nueva, gimnasio, biblioteca y dormitorios solo para varones en ese nuevo edificio. Bueno, de culminar, muchísimas gracias y quedamos en contacto. Hasta luego.